¡Aluya, Turquía! ¡Aluya, Turquía! Cientos de personas se congregaron el lunes afuera del estadio de fútbol del Besiktas, en Turquía, para rendir un homenaje a las 44 personas que murieron en un doble atentado el sábado, perpetrado por los halcones de la libertad del Kurdistán, un grupo radical kurdo cercano al partido de los trabajadores del Kurdistán. Tenemos esperanza, nosotros estamos mostrando algo hermoso. Creo que nuestro país, nuestra gente, no debe experimentar estos tristes eventos nunca, y creo que nuestros muertos descansan en paz. 36 de los fallecidos son policías. Las autoridades detuvieron a 198 miembros del Partido Democrático de los Pueblos, el principal partido pro-kurdo del país. Además, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan atacó en Irak objetivos de la rebelión kurda. Ellos están sembrando semillas de odio. Sin ninguna vergüenza, acusan al Partido Democrático de los Pueblos de ser responsables de toda la sangre que se derrama. El líder del partido, Selah Hatin de Mirtas, fue encarcelado junto con una decena de diputados a principios de noviembre, en una de las purgas llevadas a cabo por Ankara tras el intento de golpe de Estado en julio. Erdogan considera que el Partido Democrático de los Pueblos está estrechamente vinculado con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, calificado como un grupo terrorista por Ankara. El Partido Democrático de los Pueblos